Acerca de que el presidente del gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir, allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. La política que España merece llegará. Hay una España indignada y a esa España indignada quiero dirigirme. Comparto que le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles y yo no participo en esa forma de entender la política. El presidente del gobierno ha dimitido durante cinco días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional. Hoy el presidente del gobierno ha preferido huir, huir hacia adelante que dimitir. Podría haberlo dejado asumiendo sus responsabilidades por lo que está sucediendo en España y diciendo la verdad a los españoles, pero ha preferido hacer lo contrario. Su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. El verdadero sentimiento que le ha movido estos días es el miedo. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo. Se ha atrevido a revestir como conjura antidemocrática su intento de no hacer frente a la realidad democrática. Ha llegado a usar Su Majestad el Rey como actor secundario en su última película.